Agradezco vuestra presencia en estas jornadas de distribución y os presento a la ponente doña María Ángeles Figueroa Santos, directora del SEVEN, que es ingeniera industrial por el ICAI de la Universidad Pontificia de Comillas en la especial de gestión y organización y empezó su trayectoria profesional en el sector privado como directora de calidad de Euros SM directora de la división de calidad de la multinacional PA Consulting Group responsable de la eléctrica de certificación de AENOR y luego ya en el año 2002 viene la parte más interesante para nosotros, ingresa en la administración pública dentro del cuerpo de ingenieros industriales del Estado y desarrolla sobre todo cargos en el sector farmacéutico como coordinadora del programa Profarma, luego es destinada en la unidad de legislación farmacéutica de la Comisión Europea como experta nacional, subdirectora adjunta de políticas sectoriales e industriales en la dirección general de Industria y de la PYME del Ministerio de Educación, Energía y Turismo y desde el 1 de septiembre del 2016 pasa a ser ya directora general del SEVEN y desde entonces ha sido la máxima exponente en todo este problema con lo cual no digo más y nos va a hablar del SEVEN a día de hoy 15 de noviembre del 2018 Bueno, muchas gracias por la presentación, buenos días a todos y muchas gracias porque algunos ya me habéis escuchado varias veces en la ponencia que voy a presentar hoy he intentado pues que sea útil para todo el mundo si hay personas que desconocen más el proyecto dar unas pinceladas de las principales implicaciones que tiene este proyecto sobre todo para la distribución puesto que es la audiencia de hoy y después ya finalizar contando cómo se encuentra el proyecto a día de hoy, cómo hemos avanzado y qué nos quedaba por hacer de aquí al 9 de febrero de 2019 que es la fecha límite en que el reglamento es de obligado cumplimiento, aplica Bueno, me voy a pasar allí, espero que como yo no soy tan alta como Manuel no tenga que tener el micrófono en la mano Bueno, pues como ya se ha dicho antes por qué tenemos un sistema de verificación de medicamentos no es porque se nos haya ocurrido de repente es porque viene por una legislación, es verdad que es una legislación que estaba destinada a tratar un problema que cada vez se hacía más grave, un problema que si bien no afecta de la misma manera a todos los países lo que sí que es verdad que se ha visto es que va creciendo cada vez más y ese problema si se trata de manera parcial en los países afectados como sigue siendo un negocio ilegal muy rentable acabaría impactando en aquellos países que a lo mejor de momento no tenían un problema tan grave por eso se acometió este proyecto a nivel conjunto de toda la Unión Europea con una directiva, la directiva 2001-2011 barra 62 que modificaba la directiva 2001-83 que es la que regula todos los aspectos relacionados con los medicamentos de uso humano esta directiva 2001-2011 barra 62 las modificaciones que hacía en cuanto a proteger la cadena legal del medicamento de falsificados era bastante limitado realmente lo que imponía era la obligación de que los envases llevasen unos dispositivos y dejaba en manos de la Comisión Europea el desarrollo del detalle en un reglamento delegado ¿qué quiere decir esto? pues normalmente cuando se aprueba una directiva la directiva marca unos objetivos como en este caso y suelen ser los Estados miembros los que desarrollan su aplicación a través de legislación nacional para conseguir esos objetivos cuando hay un reglamento la cosa cambia porque ya no es necesaria transposición el reglamento aplica de manera directa en todos los Estados miembros y normalmente a la vez bueno, este reglamento tiene un par de excepciones el reglamento 2016-161 es el que desarrolla todos los detalles y ¿qué excepciones tiene? bueno, pues que había tres países que podían tener su sistema de verificación o que le aplicaba, digamos con un periodo transitorio más largo que al resto de los países todos los países teníamos tres años Grecia, Italia y Bélgica tenían algo más de tiempo ¿y por qué tenían algo más de tiempo? bueno, pues porque ellos ya tenían instaurados en estos países algunos sistemas de verificación de medicamentos entonces se consideró que era más complicado cambiar algo que ya tienes que empezar desde cero cuando no hay nada de esos tres países Bélgica decidió que iba a seguir los mismos plazos que el resto de los países de la Unión Europea porque su sistema era muy parecido a lo que se iba a implantar y Grecia e Italia, pues en principio agotarán ese periodo que tiene más largo bueno, ¿qué desarrollaba este reglamento delegado? pues me imagino que como ya sabéis que los dispositivos contra las falsificaciones eran dos fundamentalmente un identificador único en la forma de un data matrix bidimensional que es ese cuadradito hecho de cuadrados blancos y negros que están en la parte de abajo y un dispositivo contra manipulaciones esto era obligatorio para los medicamentos de prescripción y como ya se ha dicho bueno, pues por un lado el identificador único lo que nos permite es saber si el envase que tenemos en la mano es auténtico y el dispositivo contra manipulación nos permite saber que ese envase no ha sido abierto y que su contenido no ha sido sustituido por algo que sea falso en la parte del identificador único el reglamento establecía que tiene que haber una información con carácter obligatorio recogida en forma de data matrix y también de manera legible por cualquier persona sin necesidad de utilizar ningún dispositivo electrónico y estos campos eran el código de producto el número de serie que tiene que ser único para cada envase y generado de una manera aleatoria el lote y la caducidad de ese envase el código de producto bueno, pues hubo al principio bastante discusión sobre qué era mejor utilizar por otro lado el reglamento cuando preveía que los estados miembros pudieran decidir si querían un campo adicional que es el número nacional de reembolso entonces en el caso de España se decidió que sí que se quería que el data matrix llevar incluido el número nacional de reembolso porque se utiliza luego para otras bases de datos para la receta electrónica para bueno para muchos otros sistemas entonces no debía desaparecer ese código nacional pero por otro lado bueno, pues a los laboratorios incluso a la distribución les podía interesar que el código de producto no fuera el código nacional de reembolso convertido en bueno en un ENETIN que es el EAN 13 añadiendo un 0 delante sino utilizar otros códigos que a lo mejor utilizaban ya para distribución de acuerdo con el estándar GS1 y eso es lo que se adoptó para España se dio flexibilidad máxima en el sentido que el código de producto podía ser un GTIN y entonces el data matrix necesitaba el quinto campo con el código nacional de reembolso o se podía elegir me parece que también está silbando bueno se podía elegir el ENETIN que ya contiene el código nacional de reembolso y por lo tanto no era necesario ese quinto campo bueno esto es lo que lo que se adoptó en España la agencia ya lo lo comunicó en una nota en julio de 2017 hace bastante tiempo porque era necesario conocer esto por antelación para que los fabricantes fueran preparando sus líneas y fueran serializando los medicamentos ya de manera correcta desde el primer momento bueno a partir de ahí España empezó a trabajar en su sistema de verificación entonces el reglamento delegado establecía que el sistema de verificación tenía que estar gestionado por una entidad sin ánimo de lucro privada constituida por la industria y financiada por la industria y con la colaboración de los agentes de la cadena pues la distribución la dispensación y por eso se constituyó SEBEM con la participación de los cuatro socios que representaban mayoritariamente a la cadena del medicamento en España que eran Farmaindustria AESEG en representación en representación de la industria FEDIFAR en representación de la distribución y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en representación de la parte de la dispensación estos cuatro socios constituyeron la sociedad SEBEM en julio de 2016 y el 1 de septiembre de 2016 que ya estaba publicado el reglamento delegado empezamos a trabajar y a partir de ahí bueno pues configuramos SEBEM con una estructura que tenía una parte que llamábamos repositorio principal que es donde se guardan todos los identificadores únicos de los envases que inicialmente están destinados al mercado español a este repositorio principal hay que conectar al resto de los agentes de la cadena ¿cómo se conectan el resto de los agentes? bueno pues la industria se conecta a través de la plataforma europea que une a todos los sistemas de verificación de los distintos países que sería eso que llamamos ahí OVP que es un nombre inventado no está en el reglamento significa un boarding partner y simplemente es una empresa de cada uno de los grupos empresariales farmacéuticos que es la que carga los códigos para todos los titulares de autorización de comercialización que pertenecen a ese mismo grupo entonces eso lo cargan a través de la plataforma europea y al cargarlo en la plataforma europea se sabe para qué mercado está destinado entonces lo que va destinado al mercado español pasa por la plataforma europea y se almacena en SEBEM en el repositorio principal de SEBEM es decir los identificadores únicos no están guardados en el nodo europeo en la plataforma europea esa información está solo en SEBEM y bueno una vez que teníamos la información que iban poniendo y que seguirán poniendo los laboratorios en nuestro repositorio principal teníamos que conectarnos con el resto de agentes de la cadena estos agentes pues como ya hemos dicho eran la distribución por una parte todos los mayoristas y luego todas las personas autorizadas para dispensar y ahí pues teníamos las farmacias los servicios de farmacia hospitalaria otra bueno otras entidades que dispensan medicamentos entonces España tenía una particularidad distinta a otros países europeos y es que nosotros tenemos 22.000 farmacias hay algún bueno hay algún país que también tiene muchas pero en otros países no hay tantas también hay están organizados de otra manera entonces bueno pues conectar 22.000 usuarios es un reto y por otra parte todas estas farmacias españolas ya estaban digitalizadas en cierta manera porque se habían adaptado ya a la receta electrónica entonces bueno pues era lógico utilizar ese conocimiento esa infraestructura que ya había y no volver a reinventar la rueda para conectar a las farmacias entonces por eso se acordó crear un nodo que permitiera conectar a todas esas farmacias a través del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos por eso en España bueno pues nuestro repositorio nacional se dibuja siempre con dos bases de datos que conectan a todas las farmacias con el repositorio principal y bueno por otro lado tenemos ya la conexión de las entidades de distribución ahora os hablaré un poco más de detalle de esta conexión y los servicios de farmacia hospitalaria que bueno pues en principio está previsto que se conecten también uno a uno como la distribución pero se podría valorar en el futuro siempre que esto no determine que no lleguemos a tiempo si los servicios de farmacia hospitalaria públicos pues tendría sentido también que tuvieran un nodo o no y bueno también se conectan al repositorio principal las autoridades nacionales está previsto en el reglamento esta conexión y las autoridades se pueden conectar no para acceder a los datos y hacer cualquier uso de los datos sino para unos aspectos muy tasados que es fundamentalmente investigar las falsificaciones y luego ya por cuestiones de farmacovigilancia o receta electrónica si así lo consideraran y también bueno pues para asegurarse que todos los agentes cumplen con sus obligaciones es decir tienen que saber si todos los laboratorios están conectados y están serializando si todos los distribuidores que tienen una licencia de distribución están conectados al sistema y están cumpliendo con sus obligaciones del reglamento y lo mismo para las farmacias entonces ¿cuáles son las obligaciones que impone el reglamento a los distintos agentes? bueno pues ya lo hemos dicho los laboratorios tienen la obligación de serializar es decir de incluir en los envases ese data matrix ese número de serie y de cargar los identificadores únicos en los sistemas de verificación además de eso cuando un laboratorio fabrica o el propio laboratorio tiene un almacén desde el que distribuye pues tiene que hacer las mismas operaciones o cumplir las mismas obligaciones que se le exige a la distribución para su parte de distribución ¿y cuáles son esas obligaciones? pues verificar ahora veremos en más detalle cuando tiene que verificar la distribución y desactivar en determinados casos por otra parte a las farmacias y a los servicios de farmacia hospitalaria les pone la obligación de verificar y desactivar antes de que el medicamento sea dispensado al paciente pero hay una diferencia para las oficinas de farmacia esta verificación y desactivación tiene que hacerse en el momento en que se dispensa al paciente en el momento en que se le vende el medicamento al paciente mientras que por la distinta estructura que pueden tener los hospitales los hospitales pueden verificar y desactivar en el momento en que en cualquier momento desde que reciben el medicamento y antes de que se dispense siempre que entre digamos entre ese movimiento del medicamento no haya una venta intermedia por lo tanto bueno pues cuando el hospital compra el medicamento si quiere desactivar en recepción verifica la recepción y desactiva y a partir de ahí el medicamento ya puede ir a las plantas o donde donde sea necesario bueno pues que obligaciones impone de verificar el reglamento a la distribución pues el texto del artículo 20 dice verificará al menos en los siguientes casos cuando los envases son devueltos y van a a retornarse al canal de distribución es decir hemos distribuido un determinado pedido de medicamentos y resulta que ha habido un error y nos los devuelven esos medicamentos en principio no han salido del canal legal de la distribución y no y podrían volver a distribuirse pero hay que verificar esas devoluciones puesto que ya han salido de manos del distribuidor para asegurarnos que entre medias bueno pues no ha habido un cambio y le están devolviendo un medicamento distinto al que salió de su almacén sobre todo un medicamento que no sea legal también es obligatorio hacer la verificación y eso yo creo que puede suponer el mayor trabajo dentro de bueno pues de las entidades de distribución y es que tienen que verificar todos aquellos envases que no procedan directamente del fabricante del mayorista titular de autorización de comercialización es decir de esos almacenes que pertenecen a los titulares de autorización de comercialización o un mayorista designado un mayorista designado fundamentalmente son los almacenes por contrato que tienen en los laboratorios vale si recibimos un producto que no viene de alguno de estos tres agentes habría que verificarlo entero bueno hay dos excepciones a esta verificación no sería necesario si viene de estos de un agente distinto pero no ha cambiado de ha habido un cambio de propietario pero no un cambio de mayorista imaginemos que recibimos directamente vale de un fabricante unos medicamentos en un almacén que pertenece a un mayorista y el almacén está en Toledo en principio el almacén de Toledo lo recibe y no tiene que verificar puesto que viene directamente del fabricante ahora el dueño de este almacén de Toledo tiene un almacén en Sevilla y dice bueno me falta producto tengo desabastecimiento en mi almacén de Sevilla pues de lo que tengo en el almacén de Toledo lo voy a pasar al almacén de Sevilla en este caso estamos cambiando de ubicación el almacén de Sevilla no está recibiendo el producto directamente del fabricante lo está recibiendo de un mayorista pero como el mayorista es el mismo no ha habido cambio de propietario en ese caso no tendría que verificar ¿vale? seguiría ha habido dos movimientos del fabricante a Toledo y de Toledo a Sevilla pero en ese caso no es necesario verificar ¿en qué otro caso tampoco es necesario verificar? pues cuando distribuimos entre almacenes sin venderse o sea lo muevo de un almacén a otro pero si bueno creo que os he contado el segundo caso al revés vale el primer el primer el primer caso es cuando no se mueve ¿vale? el almacén de Toledo ha recibido el producto y el almacén es de un determinado mayorista que lo ha recibido el fabricante no lo ha tenido que verificar y ahora se lo vende a otro mayorista pero el producto no se mueve del almacén de Toledo sino que el otro mayorista le dice bueno pues tenlo ahí almacenado y tú lo vas a distribuir en mi nombre directamente por ejemplo a las farmacias en ese caso hay cambio de propietario pero la mercancía no se ha movido del sitio que la recibió de un fabricante entonces en ese caso no habría que hacer la verificación ¿vale? esas son las excepciones hay un segundo movimiento pero no es necesaria la verificación si de un distribuidor en un determinado almacén mandamos el producto a otro distribuidor distinto que lo compra en otro almacén el segundo distribuidor tendrá que verificar toda esa mercancía que ha recibido del primer distribuidor ¿vale? o sea esa es la parte que entiendo que que exige mayor trabajo por parte de la distribución y bueno antes de pasar a hablar de la desactivación en qué casos hay que desactivar me voy a parar un momentito en la palabra al menos ¿qué quiere decir que tenga que verificar al menos en los siguientes casos? bueno lo que está claro es que en esos casos tiene que hacerlo ¿cuándo más puede hacerlo? pues siempre que quiera es decir un mayorista recibe un producto en principio viene directamente del fabricante supuestamente pero dice bueno quiero asegurarme que el fabricante ha hecho bien su trabajo no vaya a ser que yo reciba un pedido lo mande este lote lo empiece a distribuir entre todas las farmacias y resulta que cuando llega a la farmacia no encuentran los códigos y me van a empezar a devolver todas las mercancías bueno pues como el el lote ha venido del fabricante no habría por qué verificarlo mi recomendación hombre aleatoriamente saca unas cuantas cajitas del lote verifica y comprueba como buena práctica que están cargadas en el repositorio y así te aseguras que efectivamente a partir de ahí el 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 movimiento pues va a funcionar va a funcionar adecuadamente y luego está la otra parte del al menos y yo creo que está relacionado con una pregunta que habéis sacado esta mañana que es bueno este al menos cuando el mayorista quiera y es una puerta abierta a que las autoridades nacionales puedan regular determinados supuestos en los que hay que verificar entonces se publicó la semana pasada una consulta pública de un proyecto de real decreto que modifica el real decreto de registro y lo modifica bueno pues en una parte con aspectos relacionados a lo que ya estaba en el real decreto de registro pero por otra parte incluyendo un capítulo nuevo regulando determinados aspectos que el reglamento delegado dejaba abierto a los estados miembros y esa era la segunda diferencia que había en el reglamento delegado una ya os dije que normalmente aplica a todos a la vez no ha sido el caso y otra que el reglamento delegado ha dejado abiertos algunos aspectos sin regular para que sean los propios estados miembros los que lo regulen y este era uno de ellos este al menos significa que las autoridades en determinados casos pueden decidir que se haga una verificación más allá de los casos previstos en el reglamento entonces de acuerdo con este proyecto de real decreto la agencia ha previsto poder pedir verificación obligatoria cuando no es necesaria para un determinado producto pero tendrá que motivarlo es decir si está habiendo determinados problemas con determinados medicamentos lo motivará y entonces podrá pedir que la distribución los verifique incluso a lo mejor cuando vengan del propio fabricante y además de esta verificación motivada puntualmente y por necesidades graves y de urgencia puede pedir que se verifique un medicamento ¿qué significa esta segunda parte que está un poco más abierta? pues si pensamos en los casos de falsificación o ilegales que nos ha hablado Manuel Ibarra esta mañana ha mencionado un caso que se estaba repitiendo cada vez más que era el robo de medicamentos entonces entonces si un laboratorio u otro distribuidor sabe que un determinado o que determinados medicamentos de un lote se han se han robado puede bloquear esos medicamentos y entonces la agencia podría pedir a la distribución que cuando vaya a mover esos medicamentos los verifique para asegurarse si son del lote o de la parte que se ha robado y que no deben volver a entrar en el canal pero bueno esto serían excepciones nosotros entendemos que la agencia lo ha puesto ahí para tener esa posibilidad pero no para pedir verificación de manera indiscriminada de todas maneras como ha dicho Manuel si tenéis aportaciones alegaciones que hacer bueno pues en el buzón de la consulta pública yo creo que las podéis trasladar y bueno la siguiente operación actividad que tiene que hacer la distribución es la desactivación pero solo en determinados casos entonces el reglamento hay cuatro casos que los pone bastante claros que es cuando debe un distribuidor desactivar pues cuando va a suministrar fuera de la Unión Europea pensad que no hacerlo es abrir la puerta a la falsificación porque los medicamentos exportados serializados podrían servir a los que lo reciben fuera para decir vale todos estos números de serie si no han sido desactivados son números de serie activos que yo puedo utilizar para meter medicamentos falsificados en la cadena legal de suministro porque en los países fuera de la Unión Europea no se van a desactivar esos códigos cuando se dispensen puesto que no están obligados por el reglamento delegado vale entonces es importante que cuando se exporta fuera de la Unión Europea se desactiven los códigos cuando los envases no son devueltos o sea vuelven para ir a destrucción es decir no pueden volver al canal en ese caso conviene por el mismo motivo desactivarlos para que nadie pueda utilizarlos bueno sería el mismo caso que destinada a destrucción o que no pueden volver para el canal y luego cuando nos piden muestras las autoridades directamente pues lo mismo como las autoridades no van a desactivar deberíamos enviarles los envases de muestra ya desactivados y después ya queda el punto que estaba abierto a lo que decidan los Estados miembros en función de su organización interna que es el artículo 23 el artículo 23 recoge una serie de supuestos en los que la normativa nacional puede decidir cuáles de esos supuestos quiere utilizar para que los distribuidores tengan que desactivar ¿vale? en vez de la persona que está dispensando entonces lo mismo con este proyecto real de real decreto lo que ha quedado claro por lo menos de momento porque es un proyecto y podría cambiar es que en aquellos casos en que se vende directamente a los médicos a los oftalmólogos a los veterinarios y a los podólogos en esos casos los medicamentos tienen que ser desactivados por quien se los suministre a estos profesionales si vienen directamente del laboratorio pues lo hará el laboratorio si vienen directamente de la distribución pues la distribución los tendrá que desactivar y hay otro caso previsto en este proyecto del real decreto que son los medicamentos que vayan destinados a los programas públicos de salud y cuáles son fundamentalmente esos programas públicos pues los programas de vacunación la la desactivación y verificación de las vacunas que se mueven en cadena de frío a lo largo de la cadena sobre todo cuando se mueven grandes cantidades que no van destinadas a una oficina de farmacia sino realmente a los centros de vacunación suponía un problema entonces bueno pues este es la manera que que ha previsto que han previsto las autoridades españolas para bueno pues para controlar ese problema de las vacunas entonces las vacunas que vayan a campañas de vacunación vendrán directamente desactivadas ya sea por el propio fabricante si la suministra directamente el fabricante o por el distribuidor que la suministre para para las campañas esto es lo que está propuesto en el proyecto de real decreto y bueno pues lo mismo que hemos dicho antes si tenéis algún alguna aportación alguna alegación es el momento de hacerlas antes del día 20 o sea no queda mucho bueno vamos a ver ahora el hemos visto cuáles son las obligaciones de la distribución bueno como pueden cumplir la distribución con esas obligaciones que tiene que hacer para conectarse a CBEM pues fundamentalmente hay dos procesos uno que empieza antes y luego ya se pueden terminar en paralelo el primer proceso es la validación del software de conexión para para conectarse con CBEM es necesario tener un software que te que te que permita a los sistemas hablar y luego para que esos dos sistemas se conecten y se hablen es necesario tener una acreditación de usuario es decir CBEM tiene que saber quién está al otro lado de ese software vale y eso termina con una entrega de credenciales entonces la validación del software hay un portal seguramente ya lo conoceréis es un portal de registro para los desarrolladores de software o para los departamentos informáticos de las empresas de distribución es decir la parte técnica relacionada con IT es la que tiene que registrarse nos pide acceso a una documentación entonces CBEM le da acceso a esa documentación donde se define el interfaz para que el software de CBEM pueda hablar con el software de la distribución o sea del distribuidor del mayorista que se quiera conectar además de la documentación hay un entorno de pruebas y una vez que está desarrollado el software están definidos una serie de digamos pruebas ensayos que se pueden hacer para asegurar que las funciones básicas de verificación desactivación están funcionando y se están haciendo bien esas pruebas ese test final es básico ¿qué quiere decir esto? que el software puede hacer muchas más funciones que las que vienen en ese test básico pero por lo menos hay que tener esas implementadas bueno una vez que que ya hay un software desarrollado y está validado puede empezar el proceso de concesión de las credenciales primero hay que acreditar al usuario entonces se ven se va a basar en las listas oficiales que vienen de las comunidades autónomas y que están publicadas en la página web de la agencia española del medicamento donde vienen todas las entidades que en España de distribución tienen una licencia para distribución ya sea por almacén por contrato ya sea licencia de mayorista todas las que vienen entonces todos los que aparecen en en esa lista si vienen a pedirle una credencial a SEBEM tendrán tendrán una credencial lo que tienen que hacer es una vez que ya tienen su software ponerse en contacto con nosotros y mandarnos bueno pues el nombre de la empresa su CIF y cuál va a ser el contacto principal con el nombre el cargo y el email entonces a ese contacto principal desde SEBEM le mandaremos un un contrato bueno en la forma sobre todo de términos y condiciones que es lo que recoge bueno la relación entre SEBEM y la entidad que se va a conectar fundamentalmente pues es el nivel de prestación de servicios el que dejamos usar el sistema el que bueno no esto no requiere ningún pago por parte de los distribuidores pero si comprometerse a que la información que tiene etcétera no es para que la pueda vender a otros en fin derechos de propiedad intelectual la parte de respeto de los datos etcétera son unos términos y condiciones bastante generales se envían a ese email del contacto principal y el contacto principal nos lo tiene que devolver firmado digitalmente con la firma digital de la empresa vale de esta manera nos aseguramos que verdaderamente el que está detrás ese contacto principal tiene los poderes adecuados para para contratar con SEBEM y comprometerse en nombre de la empresa vale entonces una vez que nos manda el contrato con la firma digital también conjuntamente nos tiene que mandar los contactos técnicos que son los que recibirán las credenciales es decir aquellos que estén capacitados para entender la instalación de unas credenciales informáticas y un justificante de que ha hecho esas pruebas de validación mínimas que veíamos en la transparencia anterior entonces con todo esto se ven mandará al contacto técnico las credenciales entonces ¿qué credenciales manda? bueno pues se manda una credencial por licencia las empresas pueden decidir pedir separadamente la credencial para cada uno de sus almacenes o la empresa puede decir bueno pues yo como empresa tengo varios almacenes doy un solo contacto principal y puedo dar un contacto técnico para cada uno de los almacenes o dar un único contacto técnico que es el que se va a encargar de instalar las credenciales pero siempre habrá una credencial para cada uno de los almacenes ¿vale? o sea por cada licencia que otorga la autoridad hay una hay una credencial a partir de ahí bueno pues cuando hemos recibido la documentación lo que os contaba damos de alta al usuario en sebe y entregamos las credenciales de cada almacén físico con autorización a través de dos emails que se mandan al contacto técnico uno que tiene un usuario y una contraseña y la url de producción y luego ya los datos de acceso al certificado voy a terminar mi charla contándoos cómo está el proyecto ahora mismo bueno pues en Europa todos los países que tienen que estar cumpliendo el reglamento el 9 de febrero de 2019 ya están conectados al JAP europeo excepto Malta digo excepto entre comillas porque Malta se iba se iba a conectar esta semana o la que viene yo hoy todavía no había recibido la conexión de Malta pero o sea el anuncio de la conexión de Malta pero en fin el resto de los países importantes están ya todos conectados y bueno en España hemos ido avanzando con la implementación y nos encontramos ahora ya en la última parte que es acabando los pilotos y teniendo ya parte de nuestro sistema en operación ¿qué pilotos hemos hecho? bueno pues hemos hecho pilotos en entorno de calidad primero para las pruebas de SEVEN de conexión con el JAP también hemos hecho dos pilotos con dos titulares de autorización de comercialización y con una entidad de distribución ya se ha hecho el primer piloto en entorno de calidad una vez que se hacen esos pilotos y vemos que los sistemas están funcionando pasamos a producción y entonces en producción empezamos a monitorizar la actividad de los que ya se pueden conectar entonces en el caso de SEVEN los que ya están conectados en producción son los titulares de autorización de comercialización hay 81 OVPs de esos que os comentaba que se conectan con EMBO en distintas fases del proceso pues de esos ya hay 56 titulares de autorización de comercialización que están cargando productos en SEVEN de hecho ya tenemos almacenados más de 1400 productos y más de 5 millones de identificadores únicos el siguiente paso es una vez que ahora que ya han acabado digamos o que estamos terminando los pilotos en calidad con las entidades de distribución vamos a conectar ya en producción a esa primera entidad de distribución y una vez que esté conectada que esperamos que se haga esta semana o la que viene podremos hacer un piloto en producción ya no solo del TAC sino del TAC conjuntamente con ese distribuidor ¿en qué consiste ese piloto? bueno pues verificamos que medicamentos que ya están cargados pero ya medicamentos reales se han movido en la cadena llegan a este distribuidor y ese distribuidor los puede verificar y si va a mandar alguno a exportación pues podría desactivarlo para probarlos el siguiente paso una vez que ya hayamos hecho ese piloto entre titulares y distribución sería ya un piloto extremo a extremo empezaríamos con algún hospital o con alguna oficina de farmacia pero de defensa porque las oficinas de farmacia del ministerio de defensa se conectan directamente a nosotros son las únicas farmacias que no van por el por el nodo farma verificación y bueno pues intentaremos hacer extremo a extremo pero ya 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 estamos haciendo las primeras pruebas de conexión del repositorio principal con nodo farma verificación y también en cuanto esas pruebas estén terminadas y pasemos a producción pues las primeras farmacias que se conecten con nodo farma verificación también podrán participar pues en un piloto extremo y bueno aparte de estas cosas que tenemos que ir haciendo y que de alguna manera cierran el sistema de un extremo a otro la carga mayor de trabajo que nos queda ahora es la conexión de todos los usuarios que van a ir viniendo pues en en estos tres meses que en estos tres meses que quedan entonces bueno puesto que la audiencia son farmacéuticos que trabajan en la distribución sí que os instaría a que dentro de vuestras empresas pues vengáis a conectaros con Sevem lo antes posible en cuanto tengáis vuestro software desarrollado y esto es lo que nos queda hasta el 9 de febrero de 2018 hasta el 9 de febrero no penséis que 9 de febrero ya hemos acabado no este es el primer paso de todo lo que vendrá después que yo creo que será mucho muchas gracias muchas gracias José Ramón José Ramón seguimos o a una pregunta perdón a una pregunta me vais a perdonar pero es que hoy he venido muy preguntona si leemos la consulta pública que colgó la página web el jueves pasado como bien decía el artículo 83 habla y me vais a permitir leerlo para luego poder exponer la pregunta que tengo dice en su punto 2 la agencia española de medicamentos y productos sanitarios supervisará el funcionamiento del repositorio que dé servicio a España así como cualquier otro repositorio que se ubique en su territorio verificando en caso necesario mediante inspecciones que el repositorio y la entidad jurídica responsable de su creación y gestión cumplen con lo establecido en el reglamento me surgen varias dudas a ver si a vosotros en SEVEN nos han surgido las mismas y a ver qué vamos a hacer al respecto porque yo considero que SEVEN está aquí con la distribución somos uno me llama la atención lo de otro posible repositorio y sobre todo también el jueves pasado fue un día glorioso porque aparte de la publicación de esta consulta pública también vimos en prensa esos rumores de que Sanidad o las comunidades autónomas ahora parece que no apuestan por Nodofarma sino que hay otro repositorio o que quieren usar el de los hospitales bueno en fin a ver si nos puedes explicar un poquito eso y por otro lado yo aquí interpreto que el reglamento concede a la entidad jurídica que en este momento o sea o establecido para España es SEVEN la creación y gestión con lo cual no termino de entender quién manda sobre quién o sea es SEVEN el que tiene que decidir el repositorio y ahora por qué vienen las comunidades autónomas por qué viene Sanidad a decir otra cosa a ver si nos podrías por favor aclarar todo esto vale yo creo que en lo que has leído y la prensa hay dos casas distintas una puede ser de hecho incluso un malentendido a ver la el reglamento prevé que haya repositorios nacionales o supranacionales ¿qué significa repositorio supranacional? pues que dos países o tres o cuatro pueden decidir que en vez de tener su propio repositorio se pongan en común y hagan uno para dos países por ejemplo me parece que es el caso de Bélgica y Luxemburgo y bueno y yo creo que a lo mejor en el futuro puede haber más casos entonces la agencia lo que quería regular ahí es aparte del repositorio gestionado por SEVEN que es el repositorio nacional si hubiese en España algún otro repositorio dando servicio a otros países puesto que está ubicado en España la autoridad que debe inspeccionarlo es una autoridad española porque no van a venir la autoridad alemana a inspeccionar en España ¿vale? entonces lo que quiere decir ese artículo es eso entendemos que la redacción es bastante confusa y de hecho pues en la esto os lo adelanto ya como primicia porque todavía no ha salido pero desde SEVEN sí que vamos a proponer que se cambie un poquito la redacción que se separe por un lado lo que es la supervisión del repositorio nacional y por otro lado como una disposición adicional la supervisión de otros repositorios que den servicio a otros países para que quede más claro ¿vale? o sea esta es la manera que nosotros interpretamos en SEVEN el significado de eso y de hecho bueno pues hemos hablado con la agencia y en principio es lo que ellos también nos han dicho que pretendían con ese artículo así que supongo que la siguiente redacción definitiva quedará aclarado a raíz de esto bueno pues efectivamente de repente en la prensa han salido muchas interpretaciones de algo que no era así sí que sabemos que las comunidades autónomas quieren hacer un nodo que bueno ellas son las gestoras de los hospitales públicos y en principio pues la idea de nodo igual que que esta nodo farma verificación les puede ser útil para sus hospitales pero eso tiene que aprobarse en el consejo de administración de SEVEN con la presencia de la agencia porque está regulado en los propios estatutos de SEVEN que cualquier decisión que impacte al repositorio nacional tiene que tomarse en el consejo de administración y con la presencia de la agencia hoy por hoy nosotros no hemos recibido ninguna propuesta formal a nuestro consejo de administración de ningún nodo que no sea nodo farma verificación que ya se aprobó hace muchos años así que hoy por hoy SEVEN no ha tomado la decisión sobre ningún otro nodo y ya no es legislación nacional es que el reglamento y lo he comentado en mi exposición regula y aplica directamente que la entidad que gestione que cree y gestione el sistema será una entidad privada en el caso de España SEVEN y SEVEN quien decide de qué manera habilita lo mejor posible para que todos puedan cumplir con los reglamentos que les impone el reglamento entonces bueno espero que que al menos en parte conteste tus preguntas otra pregunta hola buenos días en primer lugar María Ángeles muchas gracias por tu ponencia y mi pregunta iba dirigida en este caso en SEVEN hemos hablado siempre de un buen uso de la aplicación pero quería preguntarte María Ángeles si tenéis contemplado qué limitaciones existen de uso de SEVEN de consultas porque alguna gente quiere hacer algún tipo de consultas masivas o de algún modo para obtener información más allá de la verificación propiamente dicha de los medicamentos si existen estos controles o alguna forma de informar frente a alguna pauta una práctica no deseada digamos bueno cualquier actividad operación que se haga en el sistema queda registrada vale o sea esto es obligatorio y cada vez que alguien verifique desactive entre para lo que sea queda constancia y hay un una pista de auditoría completa de todo lo que ha pasado con un determinado identificador único a partir de ahí bueno a quien compete vigilar que nadie está haciendo un mal uso del sistema a las autoridades siempre es la autoridad la que sanciona pero nosotros tenemos la información a disposición de las autoridades para que ellas puedan vigilar ese buen uso creo que la transparencia donde aparecía pintado el repositorio conectado al nodo europeo también estaba esa conexión de las autoridades y entre las prerrogativas que el reglamento permite es además de estudiar los falsificados es el control de que los usuarios están cumpliendo con sus obligaciones entonces si hay un usuario que está haciendo algo para lo que no está previsto el sistema la autoridad podría sancionar hola buenos días yo quisiera hacer una pregunta aunque puede ser de perogrullo en principio se nos ha comentado en toda la mañana y somos conscientes que tenemos que intentar buscar todos los los riesgos dentro de esos almacenes para evitar que entren los medicamentos falsificados en la cadena de distribución en principio en principio entiendo que a partir del día 9 pues por supuesto ningún fabricante puede poner en la cadena de distribución ningún medicamento que no tenga otra matriz pero sí que es cierto que van a entrar en la cadena de distribución de forma paulatina ¿cómo puedo yo saber aquellos medicamentos que están entrando que no tienen data matriz cuando lleguen esos almacenes que han sido fabricados antes pero posibles medicamentos falsificados sé que es una pregunta un poco especial pero bueno poco para ponernos un antecedente muchas gracias bueno en principio hasta fecha de caducidad o sea el reglamento y el documento de preguntas y respuestas de la comisión permite que todo lo que se haya puesto antes del 9 de febrero en la cadena pueda estar circulando en la cadena hasta su caducidad entonces bueno pues cinco años después es el máximo es verdad que hay laboratorios que que ya están serializando desde hace tiempo entonces sería de alguna manera un un desperdicio que si ellos ya no tienen o no deberían tener porque ya llevan muchos lotes fabricados serializados no poder distinguir que hasta qué momento puede haber medicamentos de lotes anteriores y a partir de qué momento los lotes son nuevos entonces ahí os estoy adelantando algo que no está cerrado a nosotros desde SEBEM nos gustaría que esto se pudiera hacer de una manera bastante automática entonces hemos pedido a la agencia española del medicamento y bueno no sabemos todavía no os puedo decir nada la verdad es que es adelantarme a algo pero estamos pensando en esa problemática entonces en la misma base de datos donde se publiquen todos los medicamentos y que es el bueno no me no sé si llama RAEFAR o el nomenclator de la agencia en fin donde aparezca la lista de todos los medicamentos y el campo donde va a aparecer si tiene que estar serializado o no se incluye también un campo que sea una fecha de caducidad a partir de la cual cualquier medicamento que tenga una fecha de caducidad posterior a esa y que pueda ser anterior a esos cinco años que permite el reglamento permita saber que bueno pues que ese medicamento ya no debería estar ahí porque ese laboratorio pues ya lleva serializando más lotes y no ha puesto en el mercado no sé desde dos años antes ningún lote sin serializar pero esto es algo de futuro entonces ¿cuál va a ser el funcionamiento en principio hasta fecha de caducidad? Pues realmente poco uso práctico del sistema porque porque todo lo que no vaya bien serializado se considera que es un producto anterior al 9 de febrero y en principio pues se trata como se ha venido tratando hasta ahora muy bien se da por terminada la conferencia muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos